Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respire aire limpio con Ducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Comienza la temporada de Obamacare el 1 de noviembre. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo. Que ha tenido un impacto significativo en la vida de millones de personas y familias. ¿Cuáles son los beneficios de tener un seguro de salud Obamacare? Número 1. Te aceptan cualquier enfermedad preexistente. Muy importante. Número 2. Puedes visitar un médico primario y un especialista. Número 3. No tienes límites de cobertura. 4. Puedes tener medicamentos gratis o a bajo costo. Número 5. Puedes ir a cualquier urgencia o emergencia. ¿Quiénes califican para Obamacare? Cidadano, residente, personas con TPS, asilados políticos, personas en proceso de asilo, personas con parol humanitario. O cualquier persona que esté legal en este país y lógicamente que declare impuesto. Aprovecha y transfiere riesgo. Y cuida tu salud y tu bolsillo. Si quieres una mejor información, comunícate conmigo al 407-408-9139 o puedes escribirme directamente a mi DM. Feliz día para todos. Beti y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Que cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes. Esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Entendido. A mí me gusta, en estos programas tengo el gran Pollo Brito, Rafael Brito. Estaba hablando con mi hijo ahora y me estaba recordando algo de carupano, pero ya vamos a hablar de ellos. Pero le digo, coño, Pollo, si estás como joven. Ey, déjame decirte que yo no uso filtro. No, 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 para nada, porque te estás mudando y la casa la tienes vuelta a mierda, pero, pero. Sé que cuando a mí me, alguien me dice que me va a grabar con, con TikTok o con Instagram así de historia. Yo le digo, pero ¿y por qué me veo así? O sea, siempre me pasa lo mismo. Esos silencios que tengo un filtro y ya bueno. Me veo con la boca pintada y todo. No, no, es que la gente es arrecha. Yo tampoco, yo tampoco. Yo soy viejo natural, cagalitroso es natural. Así es. Sí, no, porque al final, no. Te ves que estás flaco, se ve que estás cuidado, se ve que estás en una línea. ¿Cómo estás, mi pana? Tenía años que no conversaba contigo. Me encanta tener este contenido al final de año y poder conversar un poco de lo que has hecho. Además que te acabas de casar. Oye, sí. Bueno, tengo muchas cosas que contarte. La gente cambia cuando se casa. Oye, cuando la gente se casa, uno cambia. Yo no sé, de verdad que no lo sé. Pero es como casarse, como entrar a una universidad. Entonces ya tú sabes que tienes que vestirte diferente. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría se viste diferente, se pone más organizado. Tengo que demostrar que, ala, mi familia, uno se pone más. Entonces aquí, con el momento de casado, ya es otra cosa. Entonces nos estamos mudando también. Pero esta no es tu primera vez. ¿Ah? Esta no es tu primera vez. Tú has ido a la Universidad Central, a la Metropolitana. Has intentado entrar a la Santa María. Oye, por favor, ayutirla. Exacto. No, pero la primera vez fue solamente hace 32 años. Casi nada. Casi nadita. Esa es la primera vez, la única vez que yo me casé, la primera vez. Que tuve mis primeros dos hijos. Y después no me hubiera casado más. Con la mamá de mis otros dos hijos yo no me casé. Con la mamá de los otros hijos tampoco me casé. Y con la mamá de Micaela tampoco me casé. Entonces me da mucha risa porque cuando estábamos organizando esto, que fue una sorpresa. Hubo un momento de tensión, como 15 minutos. ¿Cómo? Pero tiene que entrar por aquí. Yo le digo, no, no puede entrar por aquí porque tiene que hacer esto. Y además, el video que vamos a poner dura 6 minutos 30. Y nosotros vamos a hablar 2 minutos 30 para poder entrar aquí. Porque si no, vamos a tiempo. Entonces, Carmen. Pero bueno, pero, ajá, está. Después yo vengo y la agarro por cuando voy caminando. Yo le digo, mi amor, discúlpame, pero es que yo nunca me he casado. Oye, estoy nervioso, o sea. Yo no sé si voy a decir que sí. Ya, Carmen, que te vaya gustando unas fotos para mostrarlas. Si las podemos mostrar allí. Yo sé que Carmen es una gran productora, está detrás de ti. Así que la saludo. Y sé que es la mujer que te está haciendo feliz ahora. Y por eso te tiene así tan jovial. No, tú sabes que bueno, siempre. Siempre, yo no sé si lo sabes tú, pero, oye, vivir y trabajar con la misma persona es complicado. Entonces, ya ella es manager, me lleva a la agenda. Entonces, también habla con la gente que quiere hablar conmigo. O sea, lo bueno es, Alejandro, que Carmen, yo le digo que en mi mundo artístico, ella tiene que ser una continuidad mía. Yo le digo, yo no creo que tenga personas enemigos en contronazos. No, esta persona que hablen de mí de esa manera. Y ella también es una mujer así. Entonces, yo creo que la gente la ha aceptado chévere y entonces la cosa va bien. Mira, y bueno, le mando un beso a Carmen porque yo sé, en el mundo artístico, aquí en el sur de la Florida, donde vivimos ambos, tiene una muy buena reputación. Y yo creo que eso es bonito, ¿sabes? Cuando hablan de una pareja, tú, además tienes una carrera. A ti pueden decir que te has casado mil veces, que tienes mil hijos, ochocientos mil hijos, que los vas regando en cada puerto. Pero tienes un tránsito impecable en el desarrollo de lo que es tu profesión, ¿sabes? Y un bonito nombre, cuidado. Eso te enorgullece. Oye, sí, claro. Y lo peleo y lo discuto. No, mira, es que esto no es así, mi amor. Sí, pero entonces tú lo has hecho así. Y por lo menos aquí no funciona. Entonces vamos a verlo así, porque yo lo veo de esta manera. Yo creo que el público conmigo ha sido demasiado generoso, ¿entiendes? Muy generoso. Me da mucha risa porque a mí me dicen desde pollo hasta maestro. El número mío de edades también es diverso. Tú puedes ver un niñito de cuatro años bailando una canción mía y también una señora de ochenta años diciendo que quiere, que es mi fan y que quiere abrazarme. Entonces yo creo que uno tiene que ser agradecido por eso. Mira, y tú sabes, te había comenzado y cuando hablas de eso es verdad. Hay un cariño. Nosotros tenemos muchos años que no nos vemos, ni siquiera viviendo aquí en el sur de la Florida. No nos hemos reencontrado, sino en algún evento por ahí puntual. Nos hemos visto de lejos, ¿no? Pero cuando yo dije de Coco, bueno, tú sabes que Coco es más fastidiosa que tú y que yo junto y que Carmen, Coco la mete en una licuadora. Pero, ¿cómo su apellido? Coco mata. Mata, Coco mata. Pero qué persona, de verdad, qué personaje. Coco, te mandamos un besito. Entonces yo le digo, oye, Coco ya me está cuadrando la entrevista con el pollo. Entonces mi esposa salió corriendo a buscar esto. Sí, hijo, esto es una dedicatoria. Tú se lo dedicas a mi hija Guillermina hace mil ochocientos cuarenta años. Miren esto. Que ya se casó, que ya está casada. Y esto era cuando íbamos a la radio Melodía Estéreo en Caracas. Oye, con mucho cariño para Guillermina. La más bella de esta familia. La más bella de esta familia, qué bueno. Y es verdad, la más bella de esta familia. Y me da mucha risa, Alejandro, porque ahí me querían quitar el pollo, el alias pollo. Fíjate. Ay, pero usted no solo, Rafael Brito. Y esa foto, yo estoy así, me estoy tomando una foto y yo hago así. Y yo me digo, no, pollo, tengo que poner una voz, una cara un poco sexy, yo le digo. Y el chamo. Y el chamo. ¿Te parece al de Friends? ¿Cómo se llama el que se llama? Matthew Perry. Uy, no, no. Mira, te parece como si fueras de Friends. De verdad. Oye, sí, sí. En serio. No, chico. Mira, bueno, pero ya va, espérate. Termíname de escuchar el cuento para hablarte de Sebastián y el resto de los comentarios que hicieron aquí en mi familia cuando supieron que te iban a entrevistar. No, este, que ahí era, te estoy hablando de por qué me quitaron el pollo, ¿no? Sí, porque decía, mire, ¿qué pollo es? Es como raro, pollo. Oye, Rafael Brito. Oye, a mí me suena más raro. Rafael Brito. Pero bueno, no, no, quita ese pollo, ¿eh? Y lo quitaron. Cuando empezaron a presentarme, la sala más importante que me iban a presentar era la Sábado Sensacional. Y me iba a presentar, ¿cómo se llama? Daniel Sarkos. Y cuando dice, bueno, yo voy a presentar a una persona que yo pensaba que era el pollo, pero resulta que no es el pollo. Es Rafael Brito. No, chico. El pollo. No, no, no. Y empezaron así y todo el mundo decía, pollo, ¿tú sabes qué? Yo decía, güey, dime Rafael. Y ahora fíjate que yo, ahora cuando yo hago los conciertos o escribo cualquier cosa, yo no le pongo las comillas, como el alien, como si fuese un nombre. Rafael Pollo Brito, como si fuese un nombre. Entonces, oye, la vida hasta me cambió, hasta me cambió con eso, pero bueno, pero vamos bien. Gracias. Mira, me estaba recordando, te mandó saludos mi hijo Sebastián II, el que vive en Orlando, que estudia cine, me dice, mándale a Rafael, al pollo, ya no sé si Rafael, mándale mi saludo porque yo lo admiro. Y me echó un cuento que ya yo no me acuerdo. Claro, nosotros estamos viendo. Una vez en Carupano, nosotros creo que visitamos, no creo que ya hemos coincidido. Yo conocí Carupano en el 2009, antes de venirme, con mi hermana, la nena y su esposo, el gallego, Fran, porque yo no conocía Carupano. Yo nací en Carupano, pero como sabía que me venía y no tenía un retorno por muchos años, bueno, me llevaron a conocerlo. Pero no sé por qué en la calle Libertad, es que tu familia es de al lado, ese cuento no me acuerdo. Mi hijo me dice, papá, es que tú no te acuerdas nada. Ay, le tanqué el teléfono, no estoy para discutir. ¿Tú sí te acuerdas de eso? ¿Qué relación tenemos en Carupano? Claro, bueno, mi papá es de Carupano, mi papá es Carupanero, y vivía en la calle San Rafael. Ah, son tres calles más abajo de... Es correcto. Entonces está el cementerio para un lado, oye, que le decían la plaza a la Pepita. La plaza de la Pepita, la Pepita es loca. Sí, y Carupano, oye, yo tuve un momento demasiado bonito ahí, porque cuando yo estoy lanzando mi música, también estaba en portada. Entonces era como dos cosas a la vez. Y voy a hacer un concierto en Carupano. Y entonces, bueno, de repente yo veo una calle cerrada completamente, y yo creo que habían como tres mil personas. Oye, yo siempre hacía conciertos de 150, de 180, no, tres mil personas. Y vengo yo y digo, oye, oye, está full eso. Y le digo, mira, ¿y quién se va a presentar ahí? ¿Tú? O sea, yo pensaba que yo le iba a abrir a alguien, a Wilfrido Vargas, por decirte. Yo le digo, ¿tú? Le digo, ah, pero ¿quién más? No, tú solo. Y yo, tú te pones de... Qué chévere, qué nota, qué rico, ¿no? Dime, me da mucha risa porque mi tío Moncho, que pa' de cáncer. Amén. Este, el carupanero, ¿no? Y de repente, coño, veo, o sea, y veo como una pelea por allá. Y yo, ay, pa', yo, mire, por favor. Oye, no, cuida con la pelea. Y se calmó la cosa y tal. Cuando terminó yo el concierto, no le llevo pa' la casa. Ah, Rafael, ¿qué pasó? No, tú sabes que había un tipo ahí. Que me dice que tú no eras sobrino mío. Y yo le estaba diciendo, ese que está cantando, sobrino mío. Oh, sobrino mío, tú hay que conectarlo. O sea, el que estaba peleando era tío mío. No, el chico. O sea, cualquier cosa, pero muy hermoso, ¿verdad? Claro. Esa es vivienda. Una tierra de gracia, una tierra, bueno, donde nació la familia de uno. Y hay que ser agradecido. Pollo, ¿te tocó venirte hace cuántos años ya al exilio? Seis años. Te digo que la vez que llegué aquí fue el 17 de octubre del 2017. Y bueno, yo no sabía que iba a pasar tanto tiempo. De verdad. He tenido ya tres visas de artista. Y por eso, si no, ya yo fuera ciudadano. Pero yo no quería dejar a Venezuela. Y de hecho, yo no quiero dejarme ahí. Pero tengo que ser residente aquí. Por toda la carrera, por muchísimas cosas. Y estoy esperando de eso. Y por eso es la razón de no, que no puedo ir a Venezuela. Pero es difícil. O sea, uno... Yo me vine para acá sin saber. O sea, yo tengo allá 5.000 CV, 5.000 LP. Tengo todas las condecoraciones. Todo eso lo tengo. ¿Casa armada todavía? ¿Tienes casa armada? No, ya de mi papá y mi mamá están mis cosas ahí. Pero bueno, así es. ¿Y qué te hace en el momento en que te quiebras? En el momento en que está... De pasar a hablar de todo lo que ha venido haciendo. Y lo que nos vas a presentar en 2024. ¿Qué te hace en esta situación política? Donde vemos que no se termina. De que el oficialismo sigue ahí empoderado, enquistado. Que nada va a cambiar. Que todo es un maquillaje. ¿Piensas que vas a regresar pronto? ¿Creerías que a vivir? ¿O simplemente a visitar? No, no creo. Yo no creo que a vivir. Porque ya uno va... Uno... Uy, uno sembró aquí. Entonces ya uno tiene una casa. Tiene una familia. Tiene trabajo. Entonces ya Miami es como en estos días me dijo un músico la... La mezcla del músico venezolano. La ciudad natal del músico venezolano. Una cosa así, ¿no? Entonces, cuyo, es muy difícil. Pero... Como dices tú que me quiebra la gente. O sea, tú me estás... Yo sé que tú me podrías entrevistar hoy en tu casa. No sé qué. Y lo estamos haciendo aquí porque bueno. Porque uno también hace amistad con la tecnología. Pero cuyo, cuando me llaman a mí de una radio en Cumaná. Y yo decía, cuyo, me acuerdo cuando yo iba a la radio. Te daban café. No sé qué. A mí durabas una hora de entrevista. Y después, bueno, vamos a seguir con la gira. Igual en los programas de televisión, ¿no? Entonces, ahí te viene una melancolía y una cosa. Y tú sabes que el artista siempre es fácil de deprimirse. Entonces, uno se pone tristón, ¿no? Claro. Por eso es que aparece Carmen. Entonces, cuando uno está a mí o tristón, Carmen te viene porque Carmen siempre estaba amando gallo. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me quibra. Y sobre todo, yo no sé si te ha pasado este año que hay tanta información política de problemas, de no sé qué, de guerras, por allá. O sea, tú te pones, oye, el lunes 24 y dice, no puede ser. O sea, yo me sentía. Oye, ya en este momento era para tú. Ven, vamos, para las bolsas, regalos, vamos, para la ropa. O sea, nosotros estamos como que inertes, ¿no? Sí, sí, como eso, Margíos. Tú sabes que en estos días me pasó, me pasó exactamente porque este programa lo estamos grabando, señores, el 20 de diciembre de la noche. En algún momento de diciembre lo publico. Pero, bueno, porque ya estamos de fiesta, mi hijo, ¿sabes? Estamos en Navidad, pero aunque no nos hemos dado cuenta. Aymara Lorenzo, ¿te acuerdas? De primera página. Sí, 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 claro. Está por aquí en Miami. Voy a tener una serie en mi casa. Debe ya haber ocurrido. Con José Vicente Antonetti, Carla Angola, Andeyna Gandhi. Marika, que era la que hacía deporte. Aymara, su esposo. Todos con pareja, mi esposo y yo, en mi casa. Va a ser un reencuentro. O sea, no vayan a embarcar, por si acaso. Exacto. No, pero te voy a decir algo. Estaba planeando y con mi compañero de trabajo esta mañana en la agencia de noticias. Me dice, no, pero es que ya yo me voy de... No, pero ¿cómo te vas en la semana que viene? Y yo me digo, pero estamos a 20. ¿Cómo que a 20? Y me pasó lo mismo. Y me dijo, si el 24 ya es Navidad. Y entonces tú no caes en conciencia de que estamos en Navidad. Aunque tú llegues a tu casa, tú porque te estás mudando. Pero nosotros ya todo decorado. Llega a tu casa y ves que es la Navidad. Pero sales de tu casa, ves los adornos, pero te... No, y de hecho, yo acabo de comprar en Poblis, valga la cuña, un arbolito de este tamaño. Con tres pepitas. Pero yo le digo, oye, mi amor, por lo menos va a tener Navidad. Porque claro, mudándote, ¿qué vas a estar tú teniendo Navidad? Y además después vamos a Houston. Houston, nosotros vamos a pasar el 31 de YouTube porque tenemos concierto al 30. En Katy, ¿no? Por allá, creo. Sí. Entonces es una cosa muy rara. La suegra me dice, no fui a comprar, pero yo no sé qué le pasa a la gente. Y yo, Gladys, que 24 en 4 días. Ay, ¿verdad? Entonces es complicado, güey. O sea, y yo que soy gaitero, y yo soy llorón. Yo escucho a la cabra mucho y pongo a llorar. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que eso fue uno. Tú sabes que te iba a preguntar, porque yo oigo una casa bella para mí. Y me da recuerdo de Venezuela. Me da recuerdo de esa época bonita en que tú comenzabas una carrera exitosísima. Pero era como disruptivo en lo que había en esa. Esa es mi descripción, ¿no? Después de 15 años. Verga, el pollo brito, ¿sabes? Entonces había Karina, no sé, habían otros artistas. Pero tú estabas como rompiendo como el celofán en otra área, ¿no? Y yo oigo esa canción y se me sale en la lágrima. Escúchese, porque además también fue todo una casualidad increíble. Y yo la grabé por grabarlo, porque viene Enzo Cacielo y me dice, oye, vale, traigo una cosa ahí venezolana. Yo la grabo y me voy de viaje. Y cuando yo llego, Alejandro, cuando yo llego, estaba en primer lugar. Y yo no lo sabía. Y cuando yo llego, que duró un mes y medio afuera, llego a Venezuela y, pero, epa, el pollo, epa. Y yo estoy en el aeropuerto y escucho la canción, La Casa Bella. Y, oye, es una cosa que, como decía Rocío Durbel, como han pasado los años. Y cuando yo empiezo mi concierto, siempre con La Casita Bella. Y, bueno, son como dices tú, que son demasiados recuerdos, demasiadas cosas que a mí me pasaron ahí. Y, incluso, hasta rechazos de artistas. Oye, ese muchacho, esa persona, oye, ¿qué está haciendo el pollo? Inventaron y que el neoforclore. Le digo, no, es una cosa de esta manera, de esta manera. Entonces, y ahora son amigos míos. ¿Y no te parece, pollo, que ha pasado tanto tiempo y muchos no hemos podido regresar? Y como que, ojo, la gente me critica, porque yo hago mis contenidos políticos y yo hablo muy mal de la Venezuela. Esa Venezuela que sigue tratando de disfrazarse en burbujas, que son irrealidad. Porque hay mucha gente que le está pasando muy mal. Mucha gente cercana a uno, familia, hermano, ¿sabes? Entonces, a mí eso me molesta muchísimo. Y yo siempre fui antichavista. Pero, ¿no crees que ya es mucho tiempo y que, como sabemos, que el panorama, la luz en el túnel todavía no la vemos, empezamos como a extrañar, y la música, esos proyectos de ustedes? Pues, fíjate, te estoy hablando de 15 años. 15 años de, quizás más, porque yo todavía trabajaba. Tengo 15 años que me vine. Sí, eso fue en el 2000. No, no, no. Eso fue en el 2005. Bueno, casi. 20 años. Casi 20 años. Entonces, como que uno, este tipo de música, cuando la oyes, que no es todos los días, tú dices, guau, te conecta con lo bonito que dejamos atrás y que no vamos a recuperar. ¿Te pasa a ti? ¿Te ha pasado en algún momento? Sí, claro. Uno siempre vuelve al, como la canción, que hay varias canciones que uno siempre vuelve con las canciones al lugar, ¿no? Rubén Blades tiene una, este, yo a Manuel Serra tiene una canción que se llama Mi vieja canción también, que eso te lleva allá totalmente. Entonces, y como también lo dijo Rubén Blades, uno no se hace solo. Y Alejandro, la tristeza es cuando la gente, cuando la gente se va. Nosotros, los venezolanos, somos funerarios. Nosotros vamos a las funerarias. O sea, no, porque yo, mire, hay que hacer presencia, como si el muerto te fuera a verte. Pero, nosotros somos funerarios. Y aquí, entonces tú, oye, mira, esta persona se murió, entonces tú haces, entonces tienes esa, tienes que las redes sociales, depende de lo que tú pongas, la gente te ve, tú, si tú eres una persona alegre, entonces tú no puedes, entonces hay un momento que se te mueren cinco amigos y tú dices, Dios mío, yo no puedo llenarle el Instagram con cinco cosas de que se nos murieron, pero, ¿cómo las haces? Entonces son cosas que te encuentras ahí. Hoy, ¿cómo se llama? En estos días me llama, un amigo mío se llama Carlitos Jocórez, y su mamá cumplió 99 años. Y cada vez que me llama Carlitos, yo pienso que me da una mala noticia. Y esa es una angustia también del que vive afuera. Que la mala noticia llegue, que llega rapidísimo, además. Sí, pero bueno. Bueno, pero bueno, no vamos a por un funerario, que eso te quedó genial. Ese cuadrito es de Carlos Tirado. Sí. ¿No tienes uno? Sí, me hizo uno y no me lo ha dado. Aquí le estoy reclamando. La gente dice que aquí me parezco a Capriles. Verga, no, ¿cómo te jodieron esa mierda? No, chico, pero bueno, pero ajá. Ajá, no, no, no. Y te ve más. ¿Será Capriles antes de la cárcel y antes de todas las coñetazones? Mejor aquí este Almarza, Almarza. Ah, Almarza. Está espectacular. No, aquí le estoy, yo soy muy envidioso. Le estoy escribiendo a Carlitos, a Carlitos, que yo quiero el mío. Le estoy mandando un audio. Quiero el mío, que me lo ha prometido. Ya me lo pintó hace mil años. No quiero para mí. Ah, no, pero sí. Mira, vamos a hablar de lo que has hecho. Estás de la mano, ya nos contaste, Carmen Cecilia, tu esposa, recién casado, está feliz, está joven, está. ¿Qué has hecho este 2023? Que yo sé que ha sido un año difícil, difícil para todos, porque además, no es solo lo que está pasando en Venezuela, en Estados Unidos, también la situación económica no está fácil, no ha estado fácil y no se perfila, tampoco muy fácil para el 2024, pero ustedes han seguido trabajando, haciendo. ¿Qué ha hecho? Y Pollo Brito. Bueno, nosotros, Carmen tuvo la, la osadía de pararnos varios meses. Tú sabes que así como los artistas dicen, voy a tomar un año sabático. O me voy a retirar y después vuelven. Ahora se montaner, pero, o Ilan. Ilan, Ilan, es el maestro en eso. No, 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 no. No, Ilan te dice, no, yo lo que hice fue que me iba a retirar. El malinterpretado. De las disquietas. El tan elegante, sí. Y entonces, mira, eh, dimos un concierto, creo que el día de los enamorados, o algo así, o el día de las matas de Pará. Porque íbamos a lanzar un video que se llama Usted se es bonita. Y yo nunca había estado, a mí me dice, relájate, quédate tranquilo, vamos a trabajar en otras cosas, haciendo publicidad, no sé qué, y yo le digo, bueno, a alguien tiene que echarle, a alguien hay que echarle la culpa, yo no lo voy a dejar. Si se equivoca, le echo la culpa, ¿no? Entonces, bueno, ha sido también un año difícil porque hay más conciertos, no sé pues de dónde salieron tantos artistas y mucha gente, aunque tú no lo creas, todas las semanas de jueves a domingo hay un concierto diferente y la gente tiene que decidir, pues. Entonces, también tú tienes que tener un repertorio nuevo que lanzar, si no tienes algo nuevo la gente no lo, no va, porque dicen, no, ya yo lo vi. Entonces, pero, este año también, por lo menos con el Grammy, grabé con una muchacha que se llama Alemón, estuvimos nominados al Grammy Latino, estamos nominados al Grammy gringo, también, grabé con unos, con unos muchachos de Paraguay que también estuvo nominado, estuve con Tony Zuccar que también estuvo nominado, así que hoy, este año yo tuve como tres o cuatro nominaciones del platín. ¿Eso va a platicar? ¿Te deja alguna plata en, en, por ejemplo? No, eso te, eso te da, eso te da respaldo. Ah, ok. Fíjate que se acuerda, mira, varias veces nominado al Grammy porque cuando a ti te nominan al Grammy, te estoy hablando de 20 mil, este, 20 mil productos. Oye, para que tú quedes en una, en una, en esa cosa pequeña, es un mérito y tiene que hacer un trabajo porque el trabajo tuyo de promoción es que los votantes que son productoras músicos, compositores, escuchen tu música. Y yo, no, yo voy a votar con el poema porque a mí me gustó más esto. ¿Entiendes? Entonces, claro, ya al final el Grammy vota así ya desde el último último. Pero entonces, además de eso, este, cuí que me hicieron abuelo. Ah. yo estoy abuelo desde el 21 de agosto. No hay felicidades. No hay 21, sí, 21. Ahora, septiembre, octubre. No cambia tu vida. Ser abuelo te cambia la vida. Oye, claro. Sí. soy abuelo, debo estar a punto, pero debe ser, soy abuelo de un perro y lo quiero como, sí. Pero bueno, entonces, pero escúchame, lo que pasa es que tú eres, tú eres medio papagallino, bro. Sí, sí. A los hijos también hay que dejarlos que ellos paran un poquito y trabajen y valoren eso. Entonces, mi hijo que me hizo abuelo, yo lo dejo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y vive aquí en Miami, es el único que vive aquí en Miami. Tiene un, un, un sustro de, de sushi increíble, se llama Yoshi Como, valga la cuña. Amén, amén. ¿Dónde está ubicado para hacerle la cuña completa? Yoshi Como. ¿Pero dónde lo ubicado? Aquí en Medli, ¿dónde están todos estos cerca del Doral? Uy, ¿dónde está? Es que tengo que, donde está el gallo, se llama el gallo, una cosa que se llama el gallo y otra cosa árabe. Pero ahorita te digo. Dale, dale, dale. Y es una maravilla, o sea, entonces, bueno, si era abuelo, por supuesto, yo dije, mira, ¿qué quiere que le recalé? ¿Por qué me dice eso de que yo soy, si soy papagallina y sufro mucho por ese tipo de cosas? ¿Pero por qué lo notaste y por qué tú? ¿Cuál es la diferenciación? Bueno, porque yo también soy así, o sea, yo también soy así, yo me pongo, yo soy demasiado sentimental, los hijos se van, los hijos se van y uno está acostumbrado a estar ahí. Entonces, oye, mira, oye, hija, tienes una semana que no me llama, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, 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 nada, estoy trabajando, estoy trabajando, y uno que todos los días y esto, entonces, bueno, también, la vida es un poco ingrata, pero los hijos son como los papagallitos, tienen que soltarlos un poquito y después los jalan y los sueltas un poquito y los jalan. Ya, hay que soltarlo. Que es el que te conozco, el que te conozco, de hecho, por eso está firmado ese CD, yo te conozco hace muchísimo tiempo. Y es que nosotros, con todo lo que nos trajimos, esto va con nosotros para donde sea, porque esta parte de unos putas retratos que están en la casa, en la parte de la entrada de la casa, es decir, eres parte de nuestra familia, tu música es parte de nosotros, yo la oigo eventualmente. Ahora salto cuerda, tú sabes que cuando uno llega viejo en alguna edad, salto cuerda una hora, entonces yo a veces me pongo, canto de mi menudo, de mi Sergio Vargas, que tú lo nombraste ahorita, entonces pongo, cuando estoy así, se me interesa, pongo, entonces hago pesa, contigo hago pesa. Claro, oye, yo estoy bien estos días, porque yo vivo cerca de, bueno, vivía cerca del Ronald Reagan, y tú estabas, tú ibas a, a salir, pero pasé y yo, claro, no puedo saludarlo, pero bueno. No, entonces, este, este año, 2023, también hay muchísimo, hemos hecho muchísimas cosas, todo vino. Mira, ya me llamó Carlos Tirado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te llamó? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo resulta ser envidioso? No, chico, yo creo que. Pero bueno, sigamos, sigamos hablando de, de, de la música, porque me interesa saber cómo la gente, y en qué está trabajando el podio. Esa decisión de Carmen Cecilia, tu esposa, no es fácil, sobre todo para un artista que tiene, sabe, acostumbrado a moverse, 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 pararte varios meses, debe ser doloroso, fuerte, ¿no? No, y además te digo, tú sabes que yo siempre pongo de ejemplo, oye, ahora que, que, que vea esto y si no lo vea, a lo mejor alguien se lo dice, pues David Vival, una vez dijo, el, el se desapareció y que para, para llegar con otra cosa, yo le tengo miedo a eso, porque, no es, ahora la vida musical y artística no es como antes, ahora tú sacas una canción y la puedes sacar mañana, y es un hit, y tú no lo sabes. Eso era antes que los artistas se iban preparando, preparando, pero no ahora. No había, como tú dijiste, no hay, no había tanta, tanta gente buena, porque ahorita hay muchísima gente muy buena. Es correcto, entonces tú hablas de Bad Bunny, entonces, cuyo, mira, a mí no me gusta Bad Bunny, yo no soy consumidor de la música de Bad Bunny, pero tienes que saber, tienes que, imagínate, ver cómo trabaja, ese muchacho, cómo lo está haciendo, a lo mejor, como Marco, cuyo, es que Marco, lleno ahorita la arena, como sea, y claro, la gente lo critica, es amigo mío, y tal, lo que sea, pero lo llenó. Lo llenó, y hay gente que no lo llena, así es. Y es una representación de uso, y yo estoy seguro que si lo llenó, bien, porque a mí no me llamaron para regalarme entrada, y en ningún círculo, porque dicen, no, que regalarme entrada, yo creo que es mentira, pero yo quiero, simplemente yo quiero llevarme, pero es mal hablado, te pareces Alejandro Marcano Santelli, es mal hablado, estás diciendo que le compraron a Chavita entrada, y que lo llenaron a fuerza. No digo eso, y Nando, que fue para Venezuela, y también lleno, entonces, uno tiene que alegrarse de eso también, por supuesto, el artista, cuál es la mentalidad del artista, oye, yo debería estar ahí, yo debería estar ahí, tú ves a lo mejor un periodista de, qué sé yo, no sé, que tú quieras, y tú dices, oye, Jorge Ramos, cuando hace esos programazos que está transmitiendo, yo digo, no, yo quiero estar ahí, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, bueno, pero uno, uno lo hace así, entonces, uno tiene que alegrarse, y no es envidia, e incluso hasta una motivación, ¿sabes? Porque eso te hace, el personal nos dice, es una envidia sana, y la envidia no es sana ni por ningún lado, pero, pero bueno, yo creo que en la música, yo sigo haciendo lo que yo hago, y fíjate que esta canción, usted se es bonita, yo digo, escuche, yo quiero que tenga un aire también, a lo que hacía Huaco, que tiene una tambora y una charrasca, este, yo quiero que tenga un, un mambo, un arreglo con los metales de esta manera, el cuatro tiene que estar siempre, claro, porque ese es tu, la gente dice, mira, entonces, tú no, sí, yo estoy en un concierto, y yo empiezo a cantar, empiezo a bailar, y cuando yo agarro el cuatro, ya la gente murmura, y aplaude, no sé, como que, entonces, es un instrumento, que va conmigo siempre, y yo no lo puedo dejar, y siempre le doy la, mi mejor amigo, Carmen, te pones el otro, de alguna vez, yo con Guado, pero bueno. Pero más nada, mira, oye, fíjate, que, como teníamos tiempo, que no hablábamos, me encuentro a un pollo brito, más maduro, pero más aterrizado, más consciente, del momento que estoy, ¿verdad? Total, aunque yo nunca, he sido tan, tan bubólico, sí, sí, tú nunca has sido, estrellita, sí, y, y por qué, en mi carrera, sí, porque, por tener seis hijos, yo tenía que organizarme, porque yo tenía que, que trabajar para ellos, y yo no podía ser un loco de carretera, así, así mucha gente diga, no, mira, pero hasta cuándo te vas a casar, no te entiendes, pero yo siempre con mis hijos ahí, como sea, o sea, como, conmigo, y este soda o mantequilla, por los hijos míos, entonces, y eso no ha cambiado, o sea, por supuesto, hay que dejarlo un poquito, pero, pero, pero no ha cambiado, entonces, ahora, yo, como tengo una persona, que trabaja conmigo, y a mi esposa lo hablo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces, oye, sueña conmigo, oye, no, no, si no son dos, porque a veces, en la parte artística, uno solo, te hace ideas bonitas, pero también te puedes destruir, ¿sabes? y, coño, aquel está allá, yo no estoy, yo no he llegado, yo no, con tus dos, demonio, ¿no? Es como el comentario, es como el comentario, tienes un millón de comentarios buenos, y te pones un comentario malo, y tú dices que no te afecta, pero te pone a pensar, entonces, a lo mejor, yo estoy cantando una cosa aquí, y Carmen me dice, oye, esa parte ahí no me gusta mucho, y yo, bueno, vale, pero por favor, eso es esto, porque es la soberbia del ego de uno, ¿no? Claro, no, vale, que esto no va a ganar, y después cuando tú estás solo, dices, ¿será que cambió esto? Eso son los libros que tengo con mi esposa, que a mí me reclaman todas las noches, me dan jarabe lengua, mi hijo pequeño que queda Nicolás, que tiene 21 años, y mi esposa se me agarra, y ayer hice una escena, entonces me dan, y me da rabia, decir, pero no, que tú tienes que hacer, yo sabes que yo tengo trabajo, trabajo en Media TV, que eso fue lo que me viste, en la mañana un agencia de noticias, pero yo hago mis contenidos, porque yo quiero desarrollar esto, porque yo pienso que el futuro es esto, el canal de YouTube, ¿no? Pero yo aquí hago lo que no puedo hacer, ni en la agencia de gobierno, ni en el canal Media TV, donde soy un empleado, entonces aquí trato de ser yo, de mostrarme yo, el grosero, el irreverente, el que hace los comentarios, entonces, me reclaman, y me dicen, entonces yo me pongo bravo, me vengo, me baño, entonces me acuesto, pero pongo en, me dijeron esto, no, igual cuando, cuando a lo mejor yo me monto una tarima, y eso termino, una discusión por algo, y tú tienes que, borrar, y reírte, y ya sabes, porque te digo que, que yo en el diccionario, llamo a Carmen, a que baile conmigo, y la gente lo acepta, porque tú sabes que no, muchas parejas, pero, sí, entonces, por lo menos, qué sé yo, un galán, chayán, pues, o sea, tú nunca has visto que la esposa venga, porque, claro, es un, un sexy símbolo, entonces, la gente, en este caso, este, eso es lo que, lo que te digo con, con Carmen, ha sido siempre en positivo, no, no, y además, Carmen, mira, te lo digo por nuestra Coco Mata, que nos mata, me habla maravillas, maravillas, y además, tú sabes que yo con Coco Mata, tengo una relación como todos nosotros, sabes, Coco Mata es una de las personas, que nos representa aquí, yo creo que es la piedra de oro, de nosotros, y me habla muy bien de Carmen Cecilia, y siento, con tú lo que me estás diciendo, que ya tú no eres un artista, son dos fusionados en uno, sabes, ella está detrás de ti, y delante de ti, al lado tuyo, a la izquierda, y a la derecha, pero, mira, a mí me, pero a ti, no, no, habla, 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 me da mucha risa, porque ayer yo fui, a lo don Toló, y cuando la mujer viene y me dice, ah, mira, una amiga, amiga Pamela, mira, este, no sé qué, le digo, no, eso es con Carmen, se llama Carmen, me dice, pollo, pero una pregunta, ¿qué hace Carmen, que paga todo, yo también quiero, yo también quiero que me paguen todo, le digo, ¿qué hace? me saca los cobres a mí, digo, ¿cómo así? Carmen es mi manager, sí, pero, ¿qué más hace? más nada, Carmen es ingeniero, o sea, ingeniero, civil y ingeniero en computación, por eso yo vivía por allá, por Alabama, pero, ya ella está haciendo eso, y también es una muy buena conversadora, vendedora, entonces habla contigo, sabe muy bien lo que, lo que también yo quiero, y lo que también me conviene, porque no siempre lo que el artista quiere, es lo que le conviene, lo que le conviene, por ejemplo, por ejemplo, ¿algo que tú hayas querido, y ella te dijo, esto no te conviene? yo soy muy dado, con, con llamar a un artista, a la tarima, para cantar, y entonces de repente yo, no, no, a lo mejor entonces yo la llamo, no, no, no voy, no voy a llamar, no la voy a llamar, no voy a llamar a esa persona, porque, yo, yo sé que lo que te estoy diciendo, no la voy a llamar, pero entonces yo, imagínate, que yo soy el, el rey en el, en el escenario, yo llamo a quien yo quiera, porque es mi concierto, claro, entonces, no me dio tiempo de, de discutir, de preguntarle a mí, no, y yo, bueno, no, le di su espacio, y le di a él, no lo voy a llamar, y resulta que esa persona, antes, cantó antes que, que cantara yo, y la gente no le gustó, entonces lo hizo medio mal, entonces, ella me decía, bueno, viste, como, te lo dije, pero hay muchas cosas, hay, hay canciones que yo he sacado, de mí, que he hecho con free cover, porque a lo mejor ella me lo dice, o, qué sé yo, pero, lo, lo bueno es siempre, que nos quedan dos, minutos, yo te tengo en el free cover, yo bailo, yo hago ejercicios, oyendo todos los free cover, el de Sergio Vargas, ahora el de Chino y Nacho, lo incorporé, que no me gustaba, entonces, yo tenía mis cositas ahí, con ellos dos, sí, Diviana, este, no, 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 ahora sí, yo tengo tres ya, me falta otro, tengo que hacer otro más, cuando lo hagan, me invitan, así como no nos invitaron, a lo de Marco Music, no, me invitas tú para yo, y, no, él sí me invitó, pero para estar en el camerino con él, así que, pero, coño, no jodas, no te quédes, mira, me quedo un minuto 45, háblame, qué estás produciendo, cántame algo, de lo que estás haciendo, para ver tu sonido ahora, el año que, el año que viene, ya la gente, el minuto 35, que se acabe la gratuidad de Zoom, dale, vamos, cuando escuchen, cuando escuchen una gaita, que se llama Soy Venezuela, te vas a poner de llorar, me vas a llamar, ahorita cuando termines, lo da y lo paga, pero, hay una, una cosa aquí, soy la aretita casera, con el amor de mi madre, soy el ejemplo de un padre, luchando en plena faena, es una gaita que grabé, y a Carmen le canté, usted si es bonita, discúlpeme atrevimiento, es culpa de algunos tragos, por eso creo que no miento, eso se lo hice yo a ella, y es la que está en mi canal de YouTube, ¿dónde podemos encontrar la que se me acaba esto? Pollo Grito, en todo, en todas las plataformas digitales, y en mi canal de YouTube, que es Rafael Pollo Grito, prométeme que vas a escuchar Soy Venezuela, no, y voy a hacer, estoy haciendo un documental, para radio y televisión Martí, y tienes que estar, tu música allí, y tienes que estar tú, hablamos en el canal, dale, gracias Pollo Grito, feliz navidad, y feliz 2024, Argano, bórtate bien, feliz navidad, igualmente tú, un abrazo,